¡Suscríbete! Funcionó la última vez. Luego del enema de fuego que les acabas de dar, van a estar irascibles. Los animales son peligrosos cuando están acorralados. Gracias por la sabiduría de frontera. ¡Atrás! ¡En la camioneta! ¡Bien! ¡Listo enema! ¡Hey, procterizo! ¡Usa el maldito acelerador! ¡Bien! ¡Tú eres el que no tiene airbag! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay unos trabajos más como este y la ciudad será nuestra! ¡Ya, ya! ¡Señor! 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 ¡Sabien! ¡The могу! ¡Eres una guardiana, muchacha! ¡Ja, ja, ja! ¡Bellísimo! Bien. Jenny cree que tienen gente atrapada en contenedores en los muelles. Tenemos que empezar a abrir puertas hasta encontrar el premio. Les diremos a tus muchachos que se queden atrás, que nadie se interponga ante mis disparos. Absolutamente. Eres la reina de este tablero, nena. Todos lo sabemos. ¿Dónde está mi hermano? Tiene que estar en una de esas cajas. Tienen gente escondida en todos lados. ¡Brent! No está aquí. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fetch! ¡Soy... ¡Brent! ¡Soy libre! Creo... ¡Alguien está atacando a los Akulan! ¡Estoy corriendo para escapar! ¡Oh! ¿Dónde estás? ¡No lo sé! Espera... En un callejón cerca de la estación del Monorrel al sur... ¡No, no! ¡Están volviendo! ¡Debo esconderme! ¡Brent! ¡Brent! ¡Por orden del D1B! ¡Esta área está en cuarentena! ¡No, no, no! ¡Ahora no! ¡Se ha detestado un nuevo motor! Mantenga la calma y enchete al vuelo. Si no se opera, se aplicará la fuerza letal. ¡No! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Shane! ¿Tienes a alguien cerca de la estación del Monorrel al sur? ¡Mi hermano está afuera! ¡Necesita ayuda! ¡Sí! ¡Seguro! ¡Yo me ocupo! Estaré ahí pronto. Mientras corría hacia Brent, ¡me sentía bien! ¡Estaba yendo a casa! Estar con él recompuso mi mente. No más ataques de pánico en los que tenía que aferrarme a los recuerdos para calmarme. Él era mi apoyo. Estaba ansiosa por verlo. ¡Brent! ¡Hermanita! ¡Oh, Dios mío! ¡Ven aquí! ¡Una Brent! ¡Sin poderes! Lo siento, cariño, pero necesito que trabajes para mí. Al menos hasta que me organice en la ciudad. Prometo que te lo devolveré luego. ¡Fetch! ¡No! Lo juro. ¡No lo hagas! Solo unos trabajos más. ¡Fetch! ¡No, no, no! Casi pierdo la cordura otra vez. Tenía que encontrar un recuerdo. Incluso un mal recuerdo en el cual concentrarme para aferrarme. No tener hogar es como ser una cucaracha humana. Las miradas despectivas nunca acaban. Pero luego probamos la primera dosis. ¡Y diablos! Ser una cucaracha no era tan malo. Pero para mantener esa sensación, hacíamos cualquier cosa. Brent vio lo que se venía. Incluso escondió mi droga e intentó que yo me limpiara junto con él. Pero estaba muy metida. Se sentía... Se sentía tan bien. No podía parar. No podía. Necesitaba control. Cuando Shane capturó a Brent, en lo que sí. Parece que tu cuerpo fue resistente y desarrolló un nuevo poder para ayudarte a suportarlo. Sí, así fue. ¿Quieres verlo? Atácame. Bien de cerca, con un grupo de tipos. Me estabas ocultando algo, señorita Walker. Tal vez. Créalos de nuevo, te mostraré un espectáculo. Impresionante. ¿Por qué no me mostraste esto antes? Tal vez porque no hiciste nada para lo que valiera la pena usarlo. Envía alguno de tus DUP y tendrás fuegos artificiales. Ten cuidado con lo que deseas. Sigue las líneas amarillas y permanece en el medio del pasillo. No hay escapatoria. Las salidas están selladas. Aquí te permitiré atacar hologramas de mis hombres, pero con una condición que ya no me ocultes ninguno de tus poderes. Trato. Pasé años huyendo de estos tipos. Luchar contra ellos es más divertido. ¿Por qué odias tanto a los conductores, señorita Walker? A todos nos cortaron con la misma tijera. ¿Por qué tienes tanta ira? ¿Por qué disfrutas tanto esto? Crees que el mundo es tu enemigo, pero a veces estás rodeada de aliados. Tres. Unosu. Dos. 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 En este ejercicio, quiero que comiences a crear tu propia realidad. Bien. Aquí vamos. Hey, amigo. Bien hecho. Un arma es una herramienta que puedes usar para cumplir tus metas. ¡Hack, vamos! No soy tu arma. Sigue hablando de mi furia, tratando de meterte en mi cabeza. ¡Déjame pelear! La mayoría de los agentes del D.U.P. una vez fueron como tú, conductores perdidos que me necesitaban para concentrarse en sus habilidades. Pero para conseguir el trabajo, tuvieron que sobrevivir. Parece que necesitas más oposición. ¡Déjame pelear! ¡Déjame pelear! ¡No puedo! ¡Respira! ¡Déjame pelear! 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 ¿A närme grimanean? Como ves, tú eres un arma. Cuando te abrimimos, suprimí los medios y te borré de todos los vaginos. ¿Por qué? Porque vi algo en ti. Alguna. Solo estoy aquí por mis poderes. Me hacen sentir... normal de nuevo. No, estás aquí por lo que hiciste. ¿Quieres soltar la rabia? Canalízala. ¡Pelea! Listo, pequeña Toretta. Voy a subir la calefacción. ¿Te molesta? ¡Pero! 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 ¡Gracias! 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 Con los saculan fuera del camino, Shane pone la mirada en el jefe de policía con la esperanza de amedrentarlo y lograr algún tipo de trato. Me prometió que si yo ayudara e hiciera obedientemente todo lo que me dicen, liberaría a Brent. Sabía que era una mentira. Y como aparecería más gente del DUP, en cualquier momento necesitaba un plan B. ¿Fetch? ¿Tienes un problema? ¿Tengo un problema? El DUP ha estado deteniendo a mis hombres en todas partes. Si esto continúa, mi grupo quedará reducido al mínimo. Podría faltarme a alguien para cuidar a tu hermano, ¿sabes? Asegurarme de que esté a salvo. Tú sabes, me haría feliz enseñarles a tus muchachos a evitar que el DUP los capture. ¡No te enfades conmigo ahora! ¡Estos tipos andan detrás de mí, por ti y por tu maldito láser del demonio! ¡Hey! ¡Relájate! Yo lo haré. Destruir esos barracones sacará a algunos DUP de las calles. Me dará lugar para actuar. Bien. No te olvides de mis muchachos. Claro que no, jefe. No te olvides de misión. Tienes. Perdón. Los D Ahres. Gracias.